Un calvario es el que pasan automovilistas y camineros de transporte urbano de la ruta Loma Bonita por el terrible estado de la calle, esto en el cruce de 21 de marzo y avenida entre las colonias Loma Bonita y Coapinole, una obra inconclusa desde la administración de Ramón Guerrero que nunca se le dio seguimiento en las dos pasadas administraciones. Quien hizo el reporte sobre este problema fue un usuario del transporte urbano, quien señaló que no era posible que los pesados camiones tuvieran que pasar por esas inservibles calles que además los dañan y descomponen. Señaló que también los usuarios la pasan muy mal a la hora de pasar por ese lugar, porque el camión se balancea horrible y es una gran incomodidad para ellos que van de un lado a otro y hasta han resultado personas que se golpean por esa causa. Al observar la situación se nota lo complicado que es para los automovilistas también pasar por ese lugar, ya que la otra opción sería hacer un largo rodeo, por lo que solicitan a las autoridades municipales que de una vez se activen y realicen reparaciones en el espacio que está en el abandono desde hace tres administraciones. Por si las cosas no fueran complicadas, señalan los vecinos que hay una fuga de agua potable que lleva semanas sin que se haga el reporte para que los trabajadores del CEPAL hagan su trabajo. El caso es que dicha fuga de agua le abona bastante el crecimiento de los baches con el agua que ahí se acumula día y noche. Con imágenes de Daniel López Abonce para CPS Noticias, Alberto García.